Bueno, estamos aquí en La Mayor, ¿verdad? La Mayor, ¿cómo están afinando esos instrumentos? En estos días Juan Carlos Sanz nos va a enviar unas cuerdas para los cuatro, las guitarras, la mandolina, ¿qué más tenemos? Charangos, todo eso, todo eso, él sabe, sabe cómo es el asunto, ¿eh? Pero bueno, vamos a hablar un poco de Kumarevo, Kumarevo desde que estamos nosotros muchachos, estamos yendo a Kumarevo, la tierra de mamá, la tierra de mis tíos, la tierra de mis abuelos, de mis ancestros, por parte de mamá. Y hemos crecido en esa tierra adorando la música de Don Tino Rodríguez, de Don Tino Rodríguez y de Pache Vargas, que tiene un pariente de la familia nuestra, Colina Vargas. Y me encuentro permanentemente revisando esa música porque le pertenece y nos pertenece y nos junta. Ahorita hay amigos nuestros de Kumarevo, como Eduard Núñez, que está por allá en San Francisco, en California, quien se comunica conmigo y rememoramos a mucha gente de allá de Kumarevo, de Kumarevito, de la Cruz del Padre, de Turupía, de, bueno, etcétera, de las playas de Santa Rosa. Y hablamos de la pesca de Kumarevo, como puerto pesquero, como zona fresca también, hacia la parte de arriba, hacia la que llaman la Cueva del Indio. Y bueno, nos encontramos con todas esas cosas que hemos empezado a fotografiar desde la palabra, desde la palabra, desde el recuerdo. Y bueno, empezamos a tocar también y a cantar y a contactar estos afectos, estos afectos que suenan, que son parte de nuestra memoria sonora afectiva. Esta memoria de ese pueblo de Kumarevo que está imbricado en una corriente cultural que tiene que ver con el Estado Falcón, con la vela de coro que le queda cerca, con la gente de Tocó, pero con la gente de coro específicamente. Después la parte oriental, después del Istmo de Paraguaná, hacia el centro occidente, centro oriental de nuestra amada Falcón. Y hoy vamos a tener este tema de Don Pache Vargas porque Pache es eso, es Kumarevo y nosotros somos Kumarevo. Bueno muchachos, yo no sé qué, pero vamos a hacer primero una cosita en instrumental del mismo tema, después le metemos la letra por ahí, yo medio la canto y volvemos a hacer algo con ella. ¿Les parece? Bueno, entonces vamos a hacer eso, totalmente, camino real, camino real, para que no haya ningún tipo de pérdida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque es el canal! ... 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